Hola, hoy os voy a explicar unos estiramientos muy buenos para aductores y psoas. Entonces, fijaros en la posición de flor de loto, que es esta, tan solo es llevar la rodilla a la planta del pie contraria. Ahora, entonces notáis que el cuerpo se tuerce un poquito, hay que intentar enderezarlo, mantener la espalda recta y probablemente uno de los dos glúteos, uno de los dos huesos del glúteo que se llaman isquiones, queda en el aire. Probablemente el isquión derecho queda en el aire, hay que intentar asentar los dos isquiones en el suelo y mantener la espalda erguida. Un poquito más difícil es estirando los brazos arriba y manteniendo esta posición erguida, con los dos isquiones apoyados en el suelo y el cuello largo y mantener durante 15 segundos, 20 segundos. La opción fácil es que si notamos que no podemos erguirnos ni ponernos estirados hacia arriba, podemos apoyarnos en una pared, hacer el mismo ejercicio con la espalda apoyada y los brazos también estirados. La pared hace de guía para que tu columna se mantenga erguida. Lo mismo al revés, pones la posición de flor de loto y la rodilla contraria apoya en la planta de pie, el pie de atrás siempre en flex. Normalmente hay uno de los dos lados que tira más, espalda erguida, isquiones apoyados en el suelo y una vez que tengas la posición, elevas tus brazos y mantienes la columna erguida, el cuello largo y respiras. Vas a ir notando como la musculatura de la cadera se va estirando, probablemente tire más un lado que el otro. Este ejercicio hay que hacerlo siempre con la musculatura caliente, después de hacer deporte o siempre más o menos a las horas de la tarde. Espero que os haya gustado mucho. Un besito y que lo practiquéis. Gracias por ver el video.